Hola a todos, soy Andrés Suárez y para el vídeo de hoy de DeportPlay les tengo preparado el unboxing de este teléfono. Se trata del Xiaomi 11 Lite 5G NE. Así es, así de largo es el título. Lo que vamos a hacer en este canal, bueno, como siempre se hace, vamos a hacer primero el unboxing, vamos a ver todo lo que trae acá, todos los gadgets, tanto el celular como los cargadores, si es que hay o no auriculares, pues bueno, vamos a descubrirlo. Y ya para el siguiente vídeo de la próxima semana va a salir lo que es el análisis para saber todo el rendimiento de este dispositivo. Y así más, veamos todo lo que trae esta cajita. Echemos un vistazo al empaque del Xiaomi 11 Lite 5 NE. Esta es una de las pocas veces que no vemos el teléfono en cuestión en la portada. Por lo demás, la caja es dura y un fondo blanco bastante elegante. En la parte de aquí vemos que se trata del modelo 2109-119DG. También hay datos técnicos, pero eso lo veremos más adelante. Abrimos el empaque, sacamos esta cajita para después y damos de lleno con el smartphone. Se siente cómodo en las manos, los bíceles son los adecuados, casi no pesa, hablamos de 158 gramos, y el acabado de plástico es interesante. De lejos aparenta ser vidrio, pero todo lo contrario, y ese brillo satinado de azul metálico, sí que le da estilo a la presentación Pitch Pink. Lo mejor es que no quedan las huellas impregnadas. Si pasas el dedo entre el borde y la pantalla, sentirás una lámina que cubre la pantalla y eso sí puede resultar algo incómodo. Yendo a los detalles, el panel es de 6.55 pulgadas Full HD+, AMOLED, con una tasa de refresco de 90 Hz y se trata de un Gorilla Glass 5. El procesador en cuestión es Qualcomm Snapdragon 778G, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Ojo con estas cifras, porque hay otra versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria. El sistema operativo, por su parte, es Android 11 con capa de personalización MIUI 12.5. En lo fotográfico, la cámara principal consta de 3 lentes. Uno principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 8 megapíxeles. A esto se suma el flash LED. El cuadrante no es tan pronunciado, y eso es algo que se agradece, porque no gira en la mesa y queda perfecto, aunque el polvo puede entrar en las esquinas. El selfie, por su parte, es de 20 megapíxeles. La batería, por cierto, es de 4.250 mAh con carga rápida de 33 watts. Otros detalles más del diseño, pues no tenemos porto jack, hay un altavoz en la parte inferior, el sonido en sí es estéreo, por cierto, y el botón de encendido también hace de lector de huellas. También tiene porto Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Dejamos el teléfono a un lado y vemos la cajita de antes. Aquí está el pin para la bandeja SIM, la guía de inicio rápido y una carcasa transparente. Más adentro, en la caja, tenemos el adaptador USB-C a jack, el cargador y el cable de datos. Por si te lo preguntas, no viene con auriculares. Ahora cuéntenme, chicos, aquí abajo, en los comentarios, qué les pareció el dispositivo. Si ya cuentan con el celular, por favor, también dejar sus impresiones y si es que lo recomiendan o no. Ya para un siguiente video haré lo que será el análisis, vamos a revisar sus funciones principales y también sacar algunas impresiones que me llamaron la atención. Y para un siguiente, siguiente video voy a hacer una prueba gaming. Así que, bueno, estén atentos al canal. Bueno, ya eso es todo lo que tengo que decir. Yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente video.